El rey Herodes Arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella, que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver, adiós hijo de María Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino Y alegre se van con ellos para ver al tierno niño Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén, se dirige un pastorcito Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de su linaje Arre borriquito, arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, 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 arre borriquito Gracias.